Tras una rehabilitación integral debido al mal estado en el que se encontraba, la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, puso de nuevo en funcionamiento la cámara hiperbárica de la insula, con la finalidad de cuidar la salud de los pescadores ante una situación de emergencia y de las y los isleños cuando requieran tratamientos médicos para atenderse enfermedades crónico-degenerativas como por ejemplo el pie diabético. En su intervención, la alcaldesa explicó que la salud de los pescadores y de la comunidad isleña es muy importante, por ello con la cámara recién habilitada se da un gran avance en materia de salud, por lo que invitó a sus usuarios, a los técnicos y al personal a cargo a hacer un buen uso de la misma. Además de la rehabilitación integral, Gómez Ricalde señaló que también se atenderá la situación laboral del personal, con la finalidad de que los empleados cuenten con salarios y horarios de trabajo dignos. A su vez, agradeció a las cooperativas pesqueras y a la comunidad isleña por sumar esfuerzos, al recordar la importancia que tiene el trabajar juntos y en equipo por el bienestar de las y los isleños, manifestando que el sector pesquero, además del turístico, identifica a Isla Mujeres como pueblo mágico. Para Notivision, Mario García.